las casas en las cuales se maneja una vibración densa o baja son los puntos o foco en los cuales de estas energías son atraídas es como ya ves que pones una luz en la oscuridad y se acercan las maripositas y se acercan los bien se acercan los bichitos de estas energías vamos en 5 4 3 2 entonces cuando tú pones un foco ahí en la oscuridad se acercan los bichitos y se acercan las mariposas entonces estas energías trabajan de la misma manera si cuando una casa está en una baja vibración entonces se emana esa vibración de esa casa entonces allí hay energías alrededor y estas energías se acercan es como las abejas a la miel las abejas atraen la miel atrae las abejas y no se van a acercar moscas o no se van a acercar ratones no pero en un lugar por ejemplo donde hay un basurero que es lo que si vas a encontrar vas a encontrar ratones vas a encontrar animalitos cucarachas este tipo de cosas no animalitos que corresponden no entonces si en tu casa hay amor hay cariño hay bondad entonces estas energías no les interesa y no se pueden acercar pero si en tu casa hay pleitos hay corajes hay infidelidad hay golpes entonces puede ser un foco de concentración de las escuelas de los que se van a ver las abejas caeran el país en esa intención de llano para bien placer de las escuelas de las escuelas que se van a aplicar